¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevas revelaciones de Jaime del Burgo con respecto a ese anillo de compromiso que llevaba la reina de Tizia y que por qué ya últimamente no lo lleva. Se juntan un par de asuntos, uno que fue comprado por Iñaki Urdangarín porque se lo encargó en aquel momento el rey Felipe y evidentemente pagado con una tarjeta opaca, esas tarjetas famosas, tarjetas FLAC creo que eran y evidentemente ella no quiere saber nada de la corrupción pero realmente y según Jaime del Burgo no solamente estaría esa cuestión sino que también el tema de que están totalmente rotos ese matrimonio simplemente que al igual que Juan Carlos y Sofía tienen que hacer de tripas corazón y están siguiendo un matrimonio de mentira, de engaño, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. No sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción, el de los like y la campanita para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Esta tarde, como cada tarde a las ocho y media directo tendremos a una monárquica y una antimonárquica que bueno, vamos a debatir, ¿no? Bueno, asuntos sobre este, por ejemplo, y algunos asuntos más y sobre todo también Jaime Peñafiel y Pilar Eire, ¿vale? Se le está yendo un poco de las manos algunas informaciones. Vamos a relatarlo esta tarde porque estamos viendo cositas que se contraricen un poco, cositas que le falta un poco de objetividad. Vamos a comentarlo esta tarde en un debatito, ¿vale? Bueno, Jaime del Burgo da una nueva versión de la desaparición del anillo de casada de Leticia. Jaime del Burgo asegura que el matrimonio de Felipe y Leticia está roto. Bueno, Jaime del Burgo ha destrozado la imagen de Leticia. El abogado concedía su testimonio a Jaime Peñafiel para su último libro, donde ataca directamente a la reina, su principal enemiga. Bueno, como sabéis, Peñafiel, y aquí es donde vamos a incidir esta tarde, ¿no? Esos objetivos Jaime Peñafiel en el libro, esos objetivos Jaime Peñafiel en las entrevistas que está dando en Cataluña, ¿creéis que está siendo objetivo? ¿O que hay cierta inquina y cierta rabia contra la reina Leticia que le hace no ser todo el objetivo que debiera como periodista? Porque, bueno, él puede tener una opinión personal y me parece estupenda que la diga en las entrevistas, pero de ahí a esa rabia que tiene contra ella, creo que a veces se pasa, ¿no? Bueno, sin embargo, según el periodista, solo ha contado el 1% de las conversaciones que mantuvieron y es que hay cosas que pertenecen a la intimidad del matrimonio y no ha querido plasmarlas. Ha hablado de una relación rota y de más infidelidades. Por este motivo, el es de Telmo Ortiz, ha querido hablar más en sus redes sociales. Allí ha revelado que la madre del Honor y Sofía fue infiel a Felipe con él durante varios años. Vale, hasta aquí todo bien, todo lo que sabíamos. Él reconoce haberse enamorado de Leticia cuando se convirtió en una cara visible de televisión española. Hizo todo lo posible por conocerla. Finalmente entablaron una amistad hasta que terminaron enamorados. Empezaron una relación y en 2003 el abogado le pidió matrimonio, pero en aquella época ya estaba conociendo a Felipe. Bueno, fue en el Hotel Ritz de Madrid, donde en unos jardines. Entonces, pues bueno, él iba con un anillo muy ilusionado con ese anillo de pedida cuando realmente le pegó el hachazo y le dijo, mira, estoy conociendo a alguien. No le dijo que era el príncipe Felipe en aquel momento, no le dijo que era el príncipe Felipe, pero bueno, estoy conociendo a alguien, no me quiero casar contigo, no quiero seguir contigo. En aquel momento, pues bueno, fue como actuó, ¿no? Bueno, dejaron de hablarse cuando se anunció su compromiso. Por eso, allí enseñó un anillo que le acompañó hasta 2013, justo el año en el que los reyes atravesaron la mayor crisis de su historia en el matrimonio. Según se contaba, esto era debido a la situación de la monarquía española, que pendía de un hilo por culpa de los Borbón. Explotó el caso Nos, en el que se vio involucrado Iñaki Urdangarí y solo se hablaba de las fechorías de Juan Carlos, un rey en las últimas. Es verdad que al final la reina Leticia recondujo la situación con el rey Felipe. Dijo, mira, todo lo que huela a Urdangarín, a tu padre y demás, tiene que estar fuera de aquí. Si no, o sea, son ellos o yo. Y bueno, parece ser que ese ultimátum fue obice para que el rey Felipe se decidiera y dijera, sí que lleva razón. Pues bueno, ellos fuera, tú dentro y continuamos, ¿no? Y parece que se solucionó. Sin embargo, ahora el verdadero motivo de su ruptura podría ser otro bien distinto, la infidelidad. A ver, siempre se está diciendo que, en tal caso de que esto fuera cierto, de que el rey ya lo sabía. La cuestión es, ¿ahora qué hace? Claro. ¿Ahora qué hace? Si continúa, es el cornudo oficial. Si no continúa y la deja, bueno, sí, eres el cornudo oficial, pero la dejas 10 años después a sabienda de que ya lo sabías, ¿no? Es un poco todo raro. Bueno, la verdadera razón por la que ya no luce el anillo de compromiso, nunca se supo nada de esta supuesta infidelidad hasta finales de 2013. 10 años después, al parecer, Leticia recuperó el contacto con Jaime del Burgo cuando vio que no estaba cómoda en la corona. Se había equivocado, su ambición la superó, quiso ser la mujer más importante del país, pero el precio que debía pagar era demasiado alto. Al final, una persona que no está acostumbrada y no ha nacido acostumbrada, por eso casi casi Felipe y Leticia, perdón, los reyes eméritos, le decían a su hijo que lo lógico era que estuviera alguien de sangre azul, que supiera lo que es esto, que siempre se había hecho así. Y claro, alguien que no estaba acostumbrado a ser famosa, de repente verte con un nivel económico, social, y ella, que ya era ambiciosa de por sí, se juntó un poco todo. Entiendo que pasó por estragos, por momentos duros, de que se le venía el asunto muy mediáticamente, se le vino muy arriba, e incluso hubo épocas, recuerdo en aquel entonces, que estaba aún más delgada de lo que ya está. De hecho, se hablaba de que sí estaba anoréxica y demás, no sé si recordáis aquellos bracitos que prácticamente se le notaban todos los huesos y eran palitos, ¿no? O sea, sobre todo en verano que se le notaba más, o sea, era increíble. Bueno, la reina tenía planes de fuga con el abogado, finalmente Felipe consiguió que se quedase porque un divorcio sería un escándalo y habrían vivido desde entonces en habitaciones separadas y en libertad, algo similar al matrimonio entre Juan Carlos y Sofía. Justo ese mismo año se quitó el anillo de compromiso, según su versión dejó de llevarlo porque aunque se lo regaló Felipe, el rey lo encargó, o sea, el encargo se lo hizo a Oñaki Urdangarín. El educa de Palma fue quien lo compró en la joyería Suárez de Barcelona y lo pagó con una tarjeta opaca. Fijaros hasta qué punto la reina Leticia no quiere saber, o no ha querido saber nunca nada de este tipo de tramas, ¿no? Se le puede juzgar como persona si es verdad o no, que no lo sabemos. Si ha sido infiel, ahora bien, con respecto a este tema, temas turbios, ¿no? Como son las tramas, ella nunca ha querido saber nada y eso es una realidad, ¿no? De esta forma Leticia quería desvincularse de esta trama, pero el motivo podría ser otro bien distinto. La madre de Leonor y Sofía se lo quitó para demostrar que el matrimonio con Felipe está totalmente roto, ya no son matrimonios, así lo evidencia Jaime del Burgo y, bueno, aquí tenemos esa alianza que, bueno, a día de hoy ya en teoría parece ser que no la lleva y, bueno, podría ser por el caso nos o podría ser también por lo que dice Jaime del Burgo que el matrimonio está totalmente roto. A ver, que esté totalmente roto me parecería lógico, lógico con todo lo que se está hablando, de todas las crisis que han tenido, de la presión mediática que han sentido, pero realmente que vivan en un engaño, al menos para, bueno, da igual, tanto para el uno como para la otra, creo que es absurdo que vivan dentro del palacio, cada uno durmiendo en habitaciones separadas, como se está hablando, me parecería totalmente absurdo. Espero que no hagan lo mismo que Juan Carlos y Sofía. Si es verdad que el matrimonio está roto, creo que deberían divorciarse, no pasaría nada, y lo di en el directo ayer, no pasaría nada de tener un rey soltero o un rey divorciado sin pareja o, oye, con una novia con la que se vea de vez en cuando y sin tener la necesidad imperiosa de casarse, ¿no? Es decir, bueno, ya no cometo más errores, es decir, no tiene por qué haber necesariamente una consorte, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!